Hola, ¿qué tal? Estamos en la sesión del 29 de abril de 2020 de Economía de Cuarta de la ESO. Recordar que estábamos en el tema 10, que era relacionado con el comercio internacional, el proteccionismo y la globalización. Lo que tienes que seguir haciendo, como parte de la nota de esta tercera evaluación, lo que nunca, si se hacen las cosas bien, va a restar a la media que tengáis, es ir haciendo estos vídeos, que toméis apuntes, que vayáis cogiendo apuntes de estos vídeos, que en el fondo, como si estuviésemos en clase, lo que pasa es que no hay tiempo para hablar más, para bromear, pues veis que son píldores de 10-15 minutos, en vez de estar 40-50, entre el tema de pasar liste. Entonces, seguís cogiendo los apuntes, que básicamente son los esquemas que yo tengo aquí, y que ya os los sigue pidiendo más adelante, cuando hayáis que hacer algún ejercicio, o la composición que os había mandado, el ensayo, etc. Bueno, el primer apartado, ya es como siempre una introducción de estos temas, y lo que vamos a hablar es sobre, de lo que vamos a hablar es sobre, el significado y las causas del comercio internacional. Cuando hablamos del comercio internacional, es porque los países, hay productos que no fabrican bien, o que su tierra no tiene las características necesarias para producir, y tienen que comprar fuera, y a su vez ellos comercian o venden aquello en lo que son buenos. Entonces, como ponemos aquí, es necesidad de satisfacer el consumo o disfrute de productos que no son abundantes en mi país, o que directamente no se dan en mi país. Por ejemplo, en España el petróleo, el petróleo, pues hay cuatro gotes, pues en algún sitio por ahí, pero España no es un país que tenga petróleo, así como teníamos carbón, pero petróleo y gas natural no tenemos, tenemos que comprarlo fuera. Entonces, por ejemplo, por eso a lo largo de la historia hubo grandes rutas comerciales, como por ejemplo la de Oriente, la ruta de la seda, que se comentaba en los libros de Marco Polo, en las historias de Marco Polo y demás, la ruta de las Américas también, a partir de que Cristóbal Colón descubrió o se encontró América, y la ruta de África también. Y esto, generalmente, como ponemos aquí, en no pocas ocasiones, genera todo tipo de guerras. Bueno, pues, para no echar mucho tiempo en ello, recordar que las cruzadas, pues básicamente fue por, se decía que era por liberar Tierra Santa, pero lo que las cruzadas estaban, era, este punto que estoy poniendo aquí, ¿no?, era liberar la ruta de Oriente, ¿no?, como en la zona de hoy el Golfo Pérsico, países árabes, había monarcas que los sultanes y emires y demás que eran tan desarrollados, o más que los de los reinos cristianos, pues cuando los caravanes pasaban por ahí, cobraban una serie de impuestos, como hoy en día, ¿no?, el tema de, por pasar por algo así, que es que pagaron los impuestos, ¿no? Claro, esto, a la iglesia que tenía un gran poder, porque el Vaticano existía, y a los reyes cristianos de la Europa Occidental, o de la vieja Europa, esto a ellos molaba mucho, entonces, bueno, pues se montaron las cruzadas, y durante varios siglos hubo encarnitadas luchas por, supuestamente, liberar Tierra Santa, ¿no?, que lo único que importaba a los monarcas europeos y también a, bueno, pues al Vaticano, era hacer posible que los productos llegasen a los países de Oriente y que se trajesen productos de países de Oriente, como por ejemplo, la propia seda, los perfumes, pues ciertas exegesis de estos, ciertos elementos que aquí no se dan en igualdad de condiciones, ¿no? Pues la guerra, las guerras coloniales de América, lo mismo, y el más próximo de nosotros, y es, bueno, pues la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que fue por el reparto colonial de África por parte de las potencias europeas, ¿no?, aunque se dijo que había sido el matricidio, el sarajevo, de las, bueno, pues el antiluque y demás, en el caso de Gustavo, pues no, la realidad es que esto se debió a querer liberar o querer conseguir países y tierras que tenían productos interesantes bajo su suelo, ¿no? Si miráis un vistazo al mapa de África, veis que los países están hechos a escuadra y cartabón, ¿no?, lo que determinó que luego, cuando esos países se independizaron, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, hubiesen tantos problemas porque había etnias que estaban en dos países distintos o dentro del mismo país artificial había dos etnias irreconciliables, como por ejemplo en el caso de los utusutusis, que se mataban, pero hubo los grandes conflictos en el último cuarto de siglo pasado, ¿no? Importante el desarrollo del transporte, el desarrollo del transporte, ¿por qué? Porque agiliza lo que sería el tránsito de materias de un país a otro, ¿no? Importante la revolución industrial, por el tema de motoresclusión, los grandes barcos, los grandes navíos, el 30, y sobre todo también lo que fue la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial trajo un montón de avances en la comunicación, los aviones comerciales, otro tipo de tecnologías que luego, a finales del siglo XX y en el siglo XXI, pues fue todo el desarrollo, como veis, de las nuevas tecnologías, y lo que fue la red de redes, el Internet, que permitió el comercio online. Recordar que Internet no hay algo de edad de 10 o 15 años, ¿no? Internet, creo que os lo dije alguna vez en clase, es hija de un instrumento que se llamaba ARPA, que era un instrumento de vigilancia que la OTAN tenía para vigilar los países que pertenecían al pacto de Varsovia, ¿no? Los submarinos nucleares y demás, ¿no? Y evitar que, bueno, que se pasasen a zonas que ellos consideraban propias, ¿no? Entonces fue, durante la Guerra Fría, se instauraron una serie de satélites que con la caída de un muro de Berlín y con la caída del régimen comunista, bueno, pues esa red de redes iba a quedar, bueno, pues insolvente, iba a ser algo que no tenía ningún tipo de viabilidad. Entonces, bueno, pues de ahí nació la red de redes, la posibilidad de hacer una NER a nivel mundial de comunicación, de amistad, de afinidad, pero también de comercio online. Hoy en día cualquier persona puede comprar en la tienda de casa, pero podemos comprar los mismos productos, a lo mejor más baratos en Australia o Nueva Zelanda, y el coste de transporte hoy en día es mínimo, ¿no? Entonces, también permite que si mis productos son muy buenos, yo los pueda vender ahí adelante, ¿no? Como esto, esto lleva un gran aldabonazo y un gran espaldarazo para desarrollar el comercio internacional, ¿no? Hay un efecto positivo sobre el comercio internacional, ¿por qué? Porque un país deja de fabricar aquello que no hay muy bueno, que no tiene, como veremos luego, una ventaja absoluta, una ventaja comparativa, y dedicarse a aquello en lo que generalmente destaca, ¿no? Y compra en los otros. Entonces, yo sí, si tengo 10 trabajadores, 5 para fabricar, pues, estos bolígrafos con los que escribo, y otros 5 para fabricar móviles, pero los móviles no se me dan bien, pues dedico los 10 a trabajar, a fabricar estos bolígrafos y compro los móviles fuera, con lo que gano, tengo una ganancia comercial, porque hago aquello que es bueno y compro aquello en lo que no soy bueno, ¿no? Aprovechar distintas dotaciones de factores productivos, ¿no? Bueno, pues, el clima en España, que vivimos en un país que tiene muchas horas de luz solar al año, pues, sería interesante conseguir, pues, energía por luz solar y a lo mejor no comprar petróleo fuera, ¿no? O gas natural, ¿no? Otros sitios que tengan, pues, uranio bajo su tierra, pues, podrían hacer fusión nuclear, que sería la energía limpia. El cambio entre otros que, por ejemplo, tienen grandes masas forestales, podrían dedicarse a la biomasa, repoblando cada vez que se arranca un árbol. Los recursos humanos, también la capacitación y la cualificación de los recursos humanos, también son elementos que ayuden a desarrollar el comercio internacional de un país, ¿no? Un país especializado en algo, ¿no? Capacidades tecnológicas, lo mismo. Si yo, por ejemplo, no tengo buena tecnología, pero tengo un buen clima, pues, a lo mejor, puedo atraer turistas, y esos turistas que me traigan tecnología, o yo comprar la tecnología directamente fuera, y saneando la balanza de pagos que veremos luego, con la entrada de divisas por parte del turismo, ¿no? Sin pulsar la especialización, lo que os decía, me especializo en estos, porque fabricando estos no soy bueno, entonces, dejo de fabricar los móviles, y me dedico a fabricar estos bolígrafos, en los que sí soy muy bueno, ¿no? Y luego, finalmente, incrementa los lazos de cooperación y actividad entre países, ¿no? Bueno, pues, estáis viendo hoy en día que las grandes guerras comerciales se están produciendo entre Estados Unidos y la Unión Europea, Estados Unidos y China, ¿no? precisamente porque el señor Donald Trump es alguien que quiere cerrar la economía americana y quiere que la economía americana no solo prevalezca en un entorno, sino que sea, bueno, pues, el paragón del sistema neoliberal mundial y que todo el mundo haga, como veremos en la blog, haciendo lo que dice, ¿no? Entonces, mediante estos propósitos de atacar a los otros, lo que está haciendo es rompiendo los lazos de cooperación que en otros momentos habían establecido, ¿no? Dentro de la Unión Europea pasa lo mismo, ¿no? Cuando debería ayudarse a los países que lo están pasando mal, bueno, pues, los países ricos están, bueno, pues, no cooperando, sino dando préstamos que habrá que pagar en unas condiciones más o menos favorables dentro del futuro, ¿no? Por eso, entre otras cosas, la Gran Bretaña, que nunca fue, siempre fue un escéptico, nunca fue afín a la unión de una Europa común, con moneda común y demás, porque, de hecho, nunca tuvieron, nunca trabajaron dentro de sus fronteras con el euro porque seguían teniendo la libra, ¿no? Y, de hecho, eso determina que hayan hecho y hayan tenido el Brexit y se hayan marchado de una forma ya efectiva de lo que llega a la Unión Económica y Monetaria, ¿no? ¿Cómo se contabiliza todo esto? Bueno, pues, una cosa que se llama balanza de pagos, como os decía, por un lado, se contabiliza lo que son las exportaciones, que se, bueno, con la nomenclatura hay una X, y por otro lado son las importaciones que la nomenclatura es una X, ¿no? Entonces, lo que se hace es X menos M, exportaciones menos importaciones y esto nos da el saldo de la balanza de pagos. Saldo de la balanza de pagos, si las exportaciones son mayores que las importaciones tenemos un saldo positivo que se llama superávit y si las exportaciones son menores que las importaciones tenemos un saldo negativo, que sería un 0, ¿no? Bueno, pues, con este repaso rápido vemos la importancia de lo que sería un comercio internacional entre los países, ¿no? Espero que os haya resultado entretenido, lo dicho, vais haciendo esquemas, pequeños esquemas, si hay alguna duda no lo decís. La semana que viene ya haremos algún directo, estoy pensando a ver si lo hacemos desde el canal o desde el Gipsy, que ya sé que trabajáis algunos con Gerard, entonces, bueno, para ir haciendo algún tipo de ejercicio, para que de los de el periodo anterior, o para que me vayáis haciendo alguna pregunta, que lo que yo pueda os iré aclarando. Gracias, un abrazo.